Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Caracas, que viva San Juan, que viva el Guadalajaro. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está la moral? ¿Cómo están? Y hoy, Dios mediante, pudimos cumplir de estar acá. Y les agradezco profundamente recibirnos con el cariño, con el afecto, con la alegría. Hoy es el día mundial de la alegría, hoy es el día de los chavistas. Porque la alegría somos los chavistas, ¿va? Del otro lado que queda, la amargura. La amargura. Nosotros somos mayoría, somos alegría, porque somos los hijos de Hugo Chávez Frías. Somos los de Chávez, pues. Y las de Chávez. Quiero saludarlos, además, en estos días que hemos estado recorriendo los distintos sectores de Caracas. Y la instrucción es tal como lo dijo nuestra hermana Carmen, nuestra alcaldesa. Saludan aún también de la Dirección Nacional, a Pedro Infante, de la Dirección Nacional, que estaban por allí. ¿Y quién más? Compañeros de la JPSUV, del equipo político de Caracas, el equipo político parroquial, que nos acompañaron en esta caminata y nos iban diciendo. Cuando entramos en algunas casas, y la instrucción es muy clara y precisa. Si nosotros vamos para el Guarataro, es con gente del Guarataro. No es gente de otro lado, no, no, no. Si nosotros vamos para San Agustín, es con gente de San Agustín. Si vamos para algún lugar, es con gente de la zona. No llevamos gente de otro lado. Ahora, yo quiero advertirle, señora Chapina. Señora Chapina. Quiero advertirle que, como uno tiene conocidos en todos lados, Carmen, Nahum, Pedro, inclusive en gente de la oposición. La oposición, como no han podido entrar a los distintos sectores populares, en ese grupo de gente que ellos cargan en los autobuses, van a traer gente violenta ahora. Van a traer gente que va a provocar al pueblo de la zona. Yo creo que va a ser peor para ellos. Desde mi punto de vista, creo que les va a ir peor. Pero bueno, yo solo cumplo con advertirlo. Por ejemplo, eso lo está planificando el combo de la Sayona. ¿Por qué la Sayona no ha podido entrar en los sectores populares? Porque el pueblo sale a preguntarle qué hace ella ahí. Cuando ella hace poco estaba pidiendo invasión. ¿Para dónde ustedes creen que van a lanzar las primeras bombas los gringos? ¿La van a lanzar en Alto Prado? ¿La van a lanzar allá en el cafetal? ¿La van a lanzar aquí en los sectores populares? Porque ellos saben que en los sectores populares está la gente que se va a jugar la vida por la revolución bolivariana. Ellos lo saben, ¿ves? Y por eso ahora ellos vienen, ellos vienen ahora después de haber pedido invasiones, sanciones, bloqueos, y se presentan aquí. Muy arreglado. Se paran en una tarima y dicen, estoy aquí porque tú me necesitas. Muy humildes, ¿no? Muy humildes. Estoy aquí para poner mi inteligencia a tu orden. Yo te voy a sacar de donde estás metido. ¿Y quién nos metió ahí? Ellos mismos, porque ellos fueron los que pidieron sanciones, bloqueos, porque si aquí no hubiese habido los ataques contra la revolución bolivariana y contra nuestro pueblo, se han dado por parte del imperialismo, ya a estas alturas aquí no hubiese problema de vivienda. Aquí tuviéramos el servicio médico en todo el país sin ningún inconveniente, pero a ellos no les convenía. Por eso nos llamaron una amenaza inusual y extraordinaria. Porque la revolución bolivariana se estaba convirtiendo en el mundo como un reflejo de lo que sí se puede hacer junto al pueblo. Que ese petróleo que se lo rebaban esas familias Machado, López, Capriles, Mendoza, ahora estaba llegando a nuestro pueblo. Ahora, queda de parte nuestra, ellos tienen todo el derecho de ir a hacer campaña. Ahora nosotros tenemos todo el derecho de reclamarles a los que quisieron acabar con nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Nos van a llamar violentos? Presente, pues. Presente, ve. Pero nosotros estamos obligados a interpelarlos, a preguntarles. Y lo hemos hecho sin violencia. Lo que pasa es que ellos, la palabra del pueblo la consideran violencia. Porque ellos están acostumbrados a imponer lo que ellos creen. Porque son hijos de papi y mami. Y en su casa, papi y mami los dejaban hacer lo que les daba la gana. Pues la vida en la calle es otra. La vida en el Guarataro es otra. La vida en 23 de enero es otra. La vida allá en Carapita es otra. La vida en los pueblos es otra. No es la comodidad de la casa. Tienen que respetar. Tienen que respetar. Llegan aquí, tienen que respetar a la gente del Guarataro. Nos van a llegar con dos autobuses, tres autobuses, atropellar a la gente. ¿Nos vamos a dejar atropellar? Responsable la señora Chipina. Claro, vale. Y no nos caigamos a coba, porque ellos igual nos van a llamar de todo. Porque hay gente que entonces se, como se llama, como que se acomplejara. Ay, me van a llevar violento. No vale, nosotros no somos violentos. Nosotros lo que no somos es pendejos. Eso sí. Y los conocemos y sabemos quiénes son y tienen rostros. Y hay que decirlo en todas partes donde ellos vayan. O sea, usted pidió invasión contra nuestro país. Usted pidió que este país lo bombardeara, miren a fuerzas militares, sanciones. ¿Qué le van a responder? Pregúntele dónde están los hijos de ella. ¿Sabe dónde están? Fuera de Venezuela. ¿Dónde están los hijos de ustedes? Aquí. ¿Dónde están ustedes? Aquí. Tenemos moral, ¿ves? Así es, tenemos moral. Tenemos moral y ustedes tenemos argumentos para enfrentarlos. Allá ellos y se sienten presionados o presionadas. Ahora, nosotros no nos vamos de la calle. Porque la calle le pertenece a la revolución bolivariana. La calle son del pueblo, no son de esa rancia burguesía que quiere ahora ir a pedir votos. Nosotros hemos venido haciendo este tipo de actos. El presidente nos instruyó a todos y la dirección nacional. Y es un reconocimiento a los compañeros y compañeras jefes y jefas de calle, de VCH. De, miren, de comunidades. Nosotros estamos procurando. Procurando. Y así se lo hemos dicho a los compañeros de la dirección nacional. Los compañeros y compañeras que están en la dirección nacional del partido, de la JPSUV, tenemos que ser cada día más como nuestros jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de VCH. Jefas, casi siempre. Casi siempre jefas. ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos los lunes. Ayer nos reunimos, ¿verdad? Reunión del partido. Pero, y tomamos unas decisiones, hacemos algunos planteamientos, revisamos los planes, qué sé yo. Pero luego, luego el martes hoy, los que son diputados van a ser diputados. Los gobernadores van a ser gobernadores. El miércoles igual, el jueves hasta el otro lunes que nos volvemos a ver. Ahora, un jefe de calle, una jefa de calle, una jefa de comunidad, jefa de VCH, está todos los días, las 24 horas en la calle, atendiendo al pueblo. Y la mayoría de las veces, no tiene cómo resolver los problemas que tiene el pueblo. Pero atiende al pueblo. Y no se puede esconder, ¿verdad, señora? Gracias por todo el trabajo que ustedes han hecho, señoras y señores. Gracias, en verdad. Vamos a darle un aplauso a jefes y jefas de calle, de VCH, a la militancia de nuestro partido. Por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Vilma Soto Bustamante. ¿Dónde está Vilma? Aquí dice Secretaría. Karolimar Rebeca Fuentes Fernández. ¿Ah? ¿Haz adelante? Karolimar. Trina Jordi, Jorle Calderón Silva. Yoli. Gabriel Navi Blanco. Zula y del Carmen Sierra Sierra. Eva Josefina Rivero. Arquímeda Mariela Guzmán Alvarado. Pura mujeres, ¿eh? Este está coleado aquí, al que llaman Gabriel. ¿Y qué es para la juventud? Está coleado. Estalia Azaray Hurtado. María Fátima Goncalves de Abreu. Mayerlin Carolina Carías Barreto. José Ferminia Rangel. José Ferminia Rangel. Ya está, ya está, Aura. Damaris Briseño. Ismenia Carrera. Lice María Díaz. María María Díaz. Marioli González, que habló. Eurídice Sojo. Natael Bello. Goliado. Ah, pero este es del gran polo patriótico. Hernán Guerrero. Estos son de aquí, ¿verdad? Andan por aquí, en esta zona, pues. Y a ellos y a ellas y a ustedes, el mayor de los reconocimientos de la revolución bolivariana por el trabajo diario que nos hacen. ¿Qué hacen? Miren, nosotros nos hemos encontrado, veníamos hablando Carmen y yo. Ustedes tienen una gran alcaldesa. Esta compañera es una trabajadora insigne. Tiene un jefe de gobierno, Nau. Tiene los consejos comunales, que es el poder popular. Todos los diputados nuestros están a la orden de ustedes. Tenemos al presidente de la república, el hermano presidente Nicolás Maduro. Esta es la revolución bolivariana. Y así como uno dice en la calle, así como uno dice en la calle, ellos tienen... El mazo está empeñadísimo, no tiene fecha para poner para cuándo va a ser mazo. Pero mire, ya va. Nau, mañana, mañana, mañana es el mazo. Y un grupo de ustedes puede ir allá. ¿Quieren ir para el mazo? No, porque ya montamos... Vamos primero para el otro lado y después buscamos un sitio aquí. Claro, claro. Ajá. No, no, sí, claro, lo hacemos. Pero vamos primero porque ya están armados donde lo vamos a hacer. Ahora, vean, vean lo siguiente. Vean lo siguiente. La oposición anda, yo no sé con cuántos candidatos. Aquí que van a montar ellos su cosa para primaria. El que tenga una cajita por ahí, guárdesela. Y se las da, se las regala. Y el día que monta en su caja, ustedes van con su teléfono a grabar... ¿Qué hora es? A grabar los golpes, ¿qué va a haber ahí? Porque se van a caer a piña entre ellos. Si andan peleados, se odian. Yo les dije en estos días, eso es como en la vida, ve, Carmen. Mientras más candidatos tengan ellos, más chance tienen, ¿oyeron? Anoten todos los que puedan. Nosotros solo tenemos uno solo. No tenemos casi chance, ¿verdad? Mientras más candidatos tengan ellos, mejor. Por favor, sigan, sigan. No se pongan de acuerdo, que eso es de gente inteligente. Los brutos somos nosotros que tenemos un solo candidato. Más cupones, más oportunidades tienen de ganar. Sigan peleando. Sigan peleando entre ustedes, que los chavistas seguiremos cada día más unidos como hermanos, como hermanas, en las buenas y en las malas. Y si es en las malas, más rápido. Ellos saben. Si se prende el peo con Maduro, me reteo. Si se prende el peo con Maduro, me reteo. Si se prende el peo con Maduro, me reteo. Ellos saben. Ellos lo saben. Ustedes están aquí. Ustedes son, como decía, el primer anillo del palacio. Un saltico. Agarran caminando al palacio de una vez. El 30 de abril, cuando ellos intentaron dar el golpe de Estado, yo creo que los primeros que llegaron fueron los de aquí. Un solo salto. Rácate llegaron allá, pues. Y uno los vio, ¿ves? Esto es contra Nicolás, pero contra el comandante Chávez fue igual. Ellos deben entender que por las malas no van a poder. Por las malas no van a poder porque nosotros no vamos a ir para la calle. Y por las buenas tampoco van a poder porque les vamos a ganar todas las elecciones que se presenten. Ni por las buenas, ni por las malas. Y a esta gente que llama la violencia, a esta gente que repetidamente pide sanciones, todavía hoy hay día, hoy día, hay gente de la oposición que pide sanciones. Cuando todas las encuestas, yo no me guío mucho por las encuestas, pero es lo que uno ve, tiene que el 80% de los venezolanos, ¿ustedes rechazan las sanciones? Levanten las manos los que rechazan las sanciones aquí. Todo el mundo. El 80% es una injusticia, es un acto injusto, es ilegal, ilegítimo, es un crimen de lesa humanidad contra un pueblo. Las sanciones. El 80% todavía hay gente de la oposición muy inteligente que todavía pide sanciones. Es la inteligencia que se le brota por los poros. Ahora, ellos, después que pidieron todo eso, ahora quieren ser candidatos. Y ocurre en la vida, ocurre así. La justicia siempre llega. La justicia siempre llega. La justicia siempre llega. Siempre. Y llega la justicia para que sea justa, tiene que ser donde le duele allá. Si un delincuente que anda en la calle robando, qué sé yo, ¿con qué lo privan? De su libertad. Ya no puede andar en la calle robando. Si usted es un delincuente electoral que pide golpes, sanciones, bloqueos, y ahora quiere ser presidente, la justicia actúa y usted queda inhabilitado para ejercer cargos públicos. Es decir, no te vista que el que va no te vista que el que va de ahí para adelante el pataleo. Tienen derecho al pataleo, pero no le sirve para nada. Eso es intrascendente. Pueden decir lo que les dé la gana, pero quedan inhabilitados e inhabilitadas para ejercer cargos públicos por haber pedido sanciones, bloqueos, invasiones contra su propia patria. Y el pueblo en la calle tiene plena conciencia quién pidió sanciones, quién pidió bloqueos, quién pidió invasiones contra nuestro país. Y además, el pueblo tiene plena conciencia quién se restió junto al pueblo para traer medicinas cuando nadie nos vendía medicinas ¿quién las traía? Nicolás Maduro. Cuando nadie nos vendía alimento ¿quién los traía? Nicolás Maduro. Para todos los venezolanos y las venezolanas. El pueblo está muy claro y lo que tenemos es que esperarlos en la bajadita. Cuando ellos creían que lo iban a tener muy fácil que yo soy hija de papi y papi y mami me dijeron que yo iba a ser candidato, no vale, pero aquí tú estás inhabilitada. Caramba. No, llegan y dicen a mí no me puede inhabilitar nadie. Bueno, a los locos hay que darle la razón hasta que llegue la ambulancia. Cuando llegue la ambulancia entonces se actúa, pero antes no. Que siga hablando es intrascendente. Lo que diga es absolutamente intrascendente. Sigamos nosotros, Carmen, Nahú, Pedro, por el camino de Chávez en unidad perfecta. Que nada ni nadie pueda dividirnos. Que seamos capaces siempre de presentarnos como un solo bloque, un bloque popular de movilización. Cuando el chavismo está en la calle la oposición se encueva, se esconde, desaparece porque el chavismo en la calle genera, miren, no solo la movilización como tal, sino queda, esta gente solo se reunió, los que son opositores aquí, si hay, ¿no? Seguro hay. Saben que los que estaban caminando es gente de aquí. Saben que aquí no trajimos gente de ningún lado. Es gente de aquí de la zona. Y ellos dicen, esta gente se movió y se mueven los de aquí. Vamos a tocar en la puerta a esa gente y vamos a sumarlo. Porque esa gente sabe que mientras nosotros estamos unidos luchando por este país, la oposición está dividida para tratar de repartírselo. Vamos a tocar en la puerta a Chepina y todos nosotros, porque nosotros no tenemos argumentos y moral para tocarle la puerta a la gente. Invitarlos a que se sumen a construir la patria que nos pertenece a todos y a todas. No a la destrucción de la patria que quieren ellos a la entrega. A ver, hermanos y hermanas de aquí de San Juan del Guarataro. Primero vamos a ir al mazo y después buscamos un sitio donde se lo que pero prontico no del año que viene, ¿no? No del año que viene. ¿Ah? Ya va. Ya va. Miren. Fecha, 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 fecha. Yo le mando a decir con Carmen la fecha prontico. En una o dos semanas. En una o dos semanas. En una o dos semanas. Pero fíjense Carmen este trabajo tú lo viste pues y uno escucha a la gente y le dice la gente a uno y uno entra a la casa. Eso no son ningunos palacios es casa de pueblo de gente de pueblo gente humilde pero gente que está muy clara para donde va. Y uno a veces no entiende cuando una persona que ha tenido cargos en la dirigencia de la revolución y responsabilidades en la revolución dadas por el comandante Chávez o por el presidente Nicolás Maduro y ahora andan apoyando a sectores de la oposición. Y el pueblo que ha estado en la calle fajándose resistiendo luchando está más cada día más restiado con la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene conciencia y no se deja llevar por los intereses particulares de nadie. Sigamos juntos compañera Carmen. Eso de encontrarnos en la calle y vamos a darle atención a la gente. Miren ustedes lo saben mejor que nosotros compañeros compañeras porque ustedes interpelan a estas compañeras cuando falta el gas aquí ¿a quién le caen? Cuando falta el gas ¿a quién le caen? Falta una ambulancia para llevar a un enfermo a donde buscan y a veces ellos no tienen respuesta pero dan la cara dan la cara ¿ves? Y ahí se para y se busca y sale un compañero con un vehículo para llevar al enfermo bueno así nos movemos la gente de Venezuela y nada ni nadie nos va a sacar de aquí ni por las buenas ni por las malas ni por las buenas ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva San Juan! ¡Que viva el Guberataro! ¡Que viva Caracas! ¡Un abrazo para ustedes compañeros! ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Un abrazo! Bien, de allí escuchamos las declaraciones de las autoridades de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta gran expresión popular que tomó las calles de la parroquia San Juan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!